¿Cómo se define la esterilidad como la imposibilidad de tener hijos a lo largo de un año? Se define la esterilidad como la imposibilidad de tener hijos a lo largo de un año, una vez por supuesto que la pareja no utiliza métodos anticonceptivos y tiene relaciones regulares. Por lo tanto, a partir de ese momento podemos decir que la situación ya no es normal y es el momento donde se debe de acudir al médico. Por supuesto hay situaciones excepcionales donde también se debe de acudir al médico antes incluso de que ocurra o de que pase este año. Por ejemplo, cuando se realiza estirpación de las trompas, cuando hay cirugía sobre los ovarios, cuando hay algún tipo de problema de la fertilidad ya definido o también, muy importante, cuando la mujer va cumpliendo años. Podríamos decir que a partir de los 37-38 años se debería de acudir a un especialista antes, alrededor de los 6 meses. ¿Cuál es la función ovárica y la anatomía del útero? Bien, para valorar la fertilidad femenina globalmente necesitaremos estudiar, en principio, la función ovárica y la anatomía del útero. Para valorar alteraciones anatómicas, fundamentalmente utilizamos la ecografía ginecológica. Así que podemos decir que la primera prueba a realizar es una ecografía ginecológica. No solo vamos a ver alteraciones anatómicas, sino también que podremos ver alteraciones o posibles problemas funcionales, fundamentalmente valorando la reserva ovárica, que es posible de realizar contando los folículos centrales. Además, vamos a tener un apoyo muy importante al medir las hormonas, el estudio de las hormonas basales y la hormona antimuleriana, que nos hablará fundamentalmente de la reserva ovárica, de la función del ovario. Además, vamos a estudiar también la función, el funcionamiento de las trompas. Anatómicamente, las trompas deben ser permeables y, por lo tanto, utilizaremos un contraste radiológico que pasamos a través del útero para que llegue a las trompas y dibuje esa estructura de las trompas y nos permita saber si son permeables o no. En realidad, la función intrínseca de una trompa, los pelillos que tiene una trompa para desplazar el embrión en el momento en el que se forma en ella, no se puede valorar con esta prueba, pero sí su permeabilidad. Fundamentalmente, en un estudio de fertilidad, la hormona más importante es la hormona antimuleriana. Esta hormona antimuleriana nos va a valorar la cantidad de folículos primordiales que la mujer tiene en los ovarios. Es decir, por decirlo de alguna forma, la cantidad de óvulos, junto con la ecografía, las dos informaciones unidas, nos van a decidir perfectamente cuál es la respuesta que esperamos de una mujer. Por tanto, es un parámetro súper importante al valorar la fertilidad. Además, de una forma más antigua, se utiliza también para valorar la reserva ovárica, la FSH y la LH, que son las hormonas que estimulan al ovario para producir óvulos. Cuanto peor es la cantidad de óvulos que tiene una mujer, mayor será la FSH y la LH, pues un efecto fisiológico que se conoce como feedback negativo. Actualmente, estas hormonas ya no se valoran, ya no se utilizan tanto como para valorar realmente la reserva ovárica global, sino más bien para valorar cada ciclo de forma individualizada, puesto que son hormonas que cambian en cada ciclo. Asimismo, también tenemos otras hormonas, como puede ser la prolactina, que produce problemas de esterilidad y que en muchas ocasiones también se valoran los estudios. La progesterona es, por último, la hormona que nos va a hablar de cómo la mujer ovula. Y en muchas ocasiones, siempre medida a partir del día 14 del ciclo, habitualmente hacia el día 20-21, nos va a decir si la mujer ovula correctamente y si su cuerpo lúteo, la estructura que queda en el ovario después de la ovulación, es funcional y, por lo tanto, ayuda a mantener el bebé dentro del útero. Bueno, no siempre. La histerosalpingografía se utiliza para valorar la permeabilidad de las trompas, es decir, si los espermatozoides pueden contactar de forma natural con los ovocitos una vez ovulada la mujer y se tienen relaciones sexuales normales. ¿Cuándo no se realizaría una histerosalpingografía? Cuando se han detectado otros problemas que hacen que sea necesario hacer una fecundación in vitro. En este momento, la mayor parte de las veces, no realizamos histerosalpingografía porque es una prueba algo molesta y, en realidad, su resultado no es demasiado importante, puesto que, en este momento, como digo, el laboratorio de fecundación in vitro se convierte realmente en la trompa, hace las mismas funciones. Existen muchísimas otras pruebas. De hecho, el estudio básico de la fertilidad que hemos comentado antes es, efectivamente, esto, un estudio básico. Una vez el médico explora a la mujer y escucha su historia y realiza lo que llamamos una análisis dirigida, podrá, posteriormente, desplegar todo un arsenal diagnóstico, muchísimas pruebas que nos van a hablar de distintos aspectos de la fertilidad. Aquí, cada mujer y cada pareja, en general, necesita las suyas propias, de tal forma que el diagnóstico es personalizado. Bien, algunas de ellas, por ejemplo, podrían ser pruebas genéticas. Por ejemplo, el propio estudio genético de la pareja a través de un cariotipo. Si la mujer o incluso su pareja tuviera alguna enfermedad genética relacionada con los problemas de fertilidad, también se pueden utilizar estudios de secuenciación para comprobar la presencia de diferentes genes. Además, podemos hacer valoraciones anatómicas en el interior del útero, por ejemplo, a través de la histeroscopia, donde podremos encontrar adherencias, pólipos y otras patologías que incluso se pueden resolver a través de la misma técnica. Alteraciones abdominales, por ejemplo, también podrían necesitar requerir la realización de una laparoscopia, que es una cirugía donde se pasa una cánula, una cámara, a través del ombligo y podemos ver la configuración abdominal de la mujer y a veces también operar en el caso de que sea necesario. Bien, tenemos también, por ejemplo, pruebas que valoran la endometritis a través de una biopsia de anatomía patológica, incluso inmunostroquímica y otras técnicas para valorar las posibles infecciones uterinas. Además de ello, podemos utilizar técnicas para valorar la presencia de trombofilias que producirán abortos de repetición, también hay otras alteraciones del tipo de autoanticuerpos que podríamos mirar con distintas pruebas de laboratorio y quizá lo más llamativo a día de hoy y una de las pruebas más tecnológicas y más novedosas, los test de implantación endometrial, donde valoramos cuál es el momento perfecto para poner un embrión en el útero de la mujer, o también test inmunológicos, donde se valora la respuesta de todo el sistema inmunológico ante el embrión, intentando valorar si es posible que este embrión sea rechazado por parte de la mujer cuando se implanta en ella.